Pedro, a ti no te sorprende, yo estoy seguro como Ministro de Desarrollo Económico, que la gente reaccione ante el proyecto de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. En cualquier parte del mundo, un anuncio de estos como el que han dado esta madrugada genera todo tipo de comentarios a favor o en contra. Aquí se están preguntando de dónde van a financiar 392 mil millones. Si ya este año hemos tenido problemas de financiamiento, se ha tenido que recurrir a nuestras reservas. Para sacar mil millones de dólares y a otras cuentas del Banco Central de Honduras para poder salir adelante. Entonces la gente se pregunta si la economía sigue en estas mismas condiciones, ¿cómo es que le siguen aumentando al presupuesto de la República? Pedro, Ministro de Desarrollo Económico, atentos a lo que tú digas esta mañana en Frente a Frente. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Renato. Muchas gracias a ti por el espacio. Un saludo a los panelistas y un saludo también al pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Mira, estaba escuchando con atención los comentarios de los panelistas y son dudas que son totalmente válidas y es importante que nosotros como gobierno aclaremos cada una de ellas. Y quiero comenzar por lo que tú acabas de comentar justamente. Tú acabas de decir de que nos tuvimos que endeudar utilizando las reservas que fue un endeudamiento con el Banco Central de Honduras. Pero en realidad, Renato, no es que no teníamos otras fuentes de financiamiento. Teníamos otras opciones de financiamiento con bancos internacionales, pudimos haber hecho emisión de bonos, pudimos haber hecho muchísimas cosas. Pero dentro de todas las opciones que teníamos, Renato, la más barata en cuanto a tasa y el más largo plazo, lo conseguíamos usando nuestras propias reservas del Banco Central de Honduras. Y esto no implicaba absolutamente ningún riesgo con las reservas porque nosotros tenemos exceso de reservas. Y lo que hicimos fue utilizar una porción del exceso de las reservas para poder entonces tener esos fondos en el Presupuesto General de la República con una tasa mucho más baja y con un plazo mucho más largo que cualquiera de las otras múltiples opciones que teníamos a disponibilidad en el Gobierno de la República. Entonces, no fue que estando sin opciones recurrimos a las reservas. No. Teniendo muchas opciones, recurrimos a las opciones porque era lo más barato y era el más largo plazo. El otro tema también es en cuanto a la ejecución presupuestaria. Ahí es importante, por ejemplo, lo que mencionaba el abogado Villeda. ¿Dónde está el dinero? Ok. Él preguntó específicamente, por ejemplo, por las carreteras. Hay alrededor, Renato, de 450 procesos de licitación en este momento que están ya a punto de ser adjudicados. Y ya dentro de poco vas a comenzar a ver la inversión en carreteras. También preguntaba el abogado dónde está el dinero de la salud. Ahí lo que se hicieron sí fueron compras directas y las medicinas ya están comenzando a llegar. ¿Por qué se hicieron compras directas en medicinas, en salud? Pues porque no había tiempo de hacer una licitación. Precisamente el hecho de hacer la licitación para las carreteras es lo que nos ha tratado, porque la ley de contratación del Estado establece ciertos plazos que tenés que cumplir, porque si no, simple y sencillamente te arriesgaja que te acusen de corrupción por no cumplir los pasos, los plazos, y por eso es que se ha tardado un poco. Pero ya en las próximas semanas se va a comenzar a ver inversión en carreteras y ya las medicinas ya están comenzando a llegar a los hospitales en el país. Ahora, las compras de medicinas, hay unas que habían disponibilidad por parte de las farmacéuticas, que son las que están entregando, y hay otras que no. Y entonces tenemos que esperar a que las fabriquen para que nos hagan las entregas. Pero el dinero ahí está y se está invirtiendo de manera responsable. Luego también, con respecto a lo que decía Rubén Sorto, ahí hay un tema importante. Mira, yo nunca he dado y nunca voy a dar un dato equivocado. El crecimiento del 8% es si contamos a partir del presupuesto del año 2022 la última versión de 360 mil millones de lempiras. 360 mil a 390 mil, más o menos estoy respondiendo la cifra, es un aumento de 30 mil millones que representa un 8%. Rubén lo que está haciendo es que está yéndose más para atrás, con una base diferente. Entonces, no es que dé un dato equivocado. Nueve meses atrás apenas. Él lo está calculando yéndose más atrás. Y eso es importante, Rubén, que lo aclare, porque yo no he dado un dato equivocado. Pero es en este ejercicio fiscal, Pedro, es en este ejercicio fiscal de la que está hablando Rubén. Sí, pero el punto es, Renato, el 8% es, y lo contás, 2022-2023, con la última versión. Ahora, si te vas más atrás, pues obviamente el porcentaje es diferente porque estás cambiando la base. El punto es que nosotros, los funcionarios del gobierno, trabajamos con responsabilidad y jamás le vamos a dar al pueblo hondureño una cifra equivocada. Entonces, eso sí me gustaría que Rubén lo aclarara porque yo no he dado una cifra equivocada. Él está trabajando con una base diferente. Entonces, ahora, él tiene razón. Si lo contás desde más atrás, si lo contás desde el presupuesto que había dejado el gobierno anterior, sí es un aumento de alrededor de un 25%, porque ellos dejaron un presupuesto de más o menos 300. Nosotros estamos llegando más o menos a 400, son 90 sobre una base de 300. Entonces, pero el punto es que el presupuesto general de la República, Renato, a lo que responde es a la necesidad del pueblo hondureño. ¿Cuál era el problema que se cuestionaba antes? El problema que se cuestionaba antes era el tema de que el dinero se pervive en corrupción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Asegurarnos de invertir de forma honrada y transparente cada mentira y cada centavo para que realmente eso le rinda frutos al pueblo hondureño. La inversión pública está aumentando un 116%. ¿Eso es positivo? ¿Es suficiente? No, porque como bien hemos dicho desde el gobierno, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Y aún con estos aumentos de presupuestos, no hay manera de cubrir todas las necesidades del pueblo hondureño. Cuando a la gente se le dice que no hay dinero, nos referimos a que no hay dinero para cubrir todas las necesidades. Eso es simple y sencillamente imposible. No hay manera de cubrir todas las necesidades. Y no solo en Honduras. Ningún país del mundo tiene la cantidad de dinero suficiente para cubrir todas las necesidades. Y por eso entonces es que se trabaja en una priorización para poder hacer un presupuesto que responda a las necesidades en función de prioridades. Ahora, ¿qué estamos aumentando? Estamos aumentando salud, estamos aumentando educación, entre otras secretarías. El gasto social va a ser alrededor de 78 mil millones de lempiras. Perdón, 71 mil millones de lempiras. Y la nueva deuda contratada va a ser de 78 mil millones de lempiras. Pero se va a pagar 50 y pico de mil millones, por lo tanto el crecimiento real de la deuda va a ser alrededor de 25 mil millones de lempiras. Si tú agarras mil millones de dólares de crecimiento de deuda con respecto al PIB, es un porcentaje menor que el porcentaje con el que se endeudaba el país en los años anteriores. Ahora, el financiamiento ya lo tenemos, Renato. Las fuentes de financiamiento ya están y hay compromisos para poder ayudar a financiar este presupuesto. Entonces, no es que no hay dinero para el presupuesto. Sí hay dinero para el presupuesto. Para lo que no hay dinero es para cubrir absolutamente todas las necesidades del país. Rubén. Hay diferencias en criterios que debemos de aclarar. En primer lugar, no es correcto, Pedro, que se diga que los fondos del Banco Central son más baratos que los fondos externos o de otras fuentes. ¿Por qué? Porque los fondos del Banco Central finalmente deberían de ser recibidos por parte del gobierno bajo las mismas condiciones de mercado. ¿Qué significa eso? Significa que si tú obtienes un financiamiento de un banco exterior, de un ente multilateral, esa misma tasa, el precio del dinero debería de ser el mismo. Ese dinero, el dinero del Banco Central, es de todos los hondureños. Y dólar a dólar tiene el mismo costo. Entonces, decir que tenemos dinero más barato del Banco Central, eso es totalmente equivocado. De hecho, se está violando la ley del Banco Central de Honduras. ¿Por qué? Porque no hay independencia del Banco Central cuando debería de cobrar y se deberían de respetar las mismas condiciones, las condiciones de mercado contra lo que se pudiese obtener de financiamiento externo, en primer lugar. Luego estamos hablando de reducir el presupuesto vía atacar corrupción. Se maneja que supuestamente la corrupción drena de las arcas nacionales, de los recursos nacionales, entre un 5 y un 10%. Si nosotros lográramos reducir la corrupción, eliminar la corrupción, recuperar la mitad de esos recursos, estaríamos hablando de que pudiésemos del presupuesto actual de los 360 mil, un 5%. Estamos hablando de 16 mil millones de lempiras si realmente combatiéramos la corrupción. Entonces, ahí no hay consistencia con ese argumento de lucha en contra de la corrupción. Y finalmente, mencionas que yo estoy utilizando una base diferente. ¿Hace cuánto de ese diferente? Hace apenas nueve meses. Es decir, en enero de este año, del ejercicio del 2022, se tenía un presupuesto de 300 mil millones de lempiras. Lo aumentaron en este nuevo gobierno, a 360 mil. ¿Y qué hicieron para aumentarlo? Tuvieron que recurrir a reservas internacionales y a un préstamo del Banco Central. Y entonces ahí, ya este año, hubo un incremento de aproximadamente un 20% en el presupuesto. Súmale lo que van a, lo que están aumentando al año siguiente, al siguiente ejercicio, que estamos a tres, cuatro meses de entrar a ese ejercicio. Estamos hablando de un 8% del cual tú hablas. Súmalo. Apenas en nueve meses, estamos hablando de un 30, 31%, que es la base real y que hay que decirle al pueblo realmente, o sea, en nueve meses he subido el presupuesto en un 31%. No es que lo he subido un 8% como lo quieres manejar. Entonces, no, no, no. Yo creo que hay que establecer alguna claridad. Finalmente, la ley de responsabilidad fiscal que estaba vigente en los gobiernos anteriores debió de haberse mantenido y se modificó en este nuevo gobierno. Te llamo a la atención lo que acaba de ser publicado por el Departamento de Estado, la ley de transparencia fiscal. Fíjate que los gobiernos anteriores, las administraciones anteriores, me fui a revisar los informes del 2020, 2021 y 2022, publicado el día de ayer por el Departamento de Estado, midiendo la eficacia y la transparencia en el manejo de recursos fiscales y Honduras sale aprobado. ¿Qué va a pasar el próximo año cuando el Departamento de Estado publique ese informe? Ojo, o sea, y eso está afectando qué tan atractivos somos a la inversión extranjera directa. Tú que eres responsable de atraer inversión extranjera directa y cuando ves que este año el FOSD publica que apenas llevamos 353 millones de dólares recibidos en inversión extranjera, es preocupante. Esa cifra es preocupante porque eso lo único que te dice es que generación de empleo no vas a tener. Entonces, hay múltiples razones por las cuales debemos de preocuparnos. Son preocupaciones genuinas, no es un ataque a la actual administración. De hecho, hemos sido de los que hemos apoyado la nueva administración, apoyamos tu gestión, tú nos conoces y conoces nuestro actuar. Y precisamente por eso lo dejo claro y transparente. El único objetivo es llamarlos a la reflexión y a la cordura y a la prudencia en el manejo de los recursos que no sobran. Pedro, yo sumo un elemento que está diciendo el FOSDE y que le preocupa al FOSDE que ya lo anticipa Rubén Darío Sorto, es que el FOSDE nos está advirtiendo que ustedes están programando prácticamente un déficit fiscal muy superior a lo planeado en los últimos años. Te lo leo textualmente. El anuncio de implementación del presupuesto base cero y la programación de un déficit fiscal muy superior a lo planeado en los últimos años y bajo la referencia de cláusula de excepción de la ley de responsabilidad fiscal es lo que nos lleva a hacer una alerta presupuestaria dice el Foro Social de la Deuda Externa. Yo creo que hubo un momento en los años anteriores que llegamos a un déficit casi de dos dígitos, ¿verdad? Casi de dos dígitos y esa ley permitió reducirlo y tú sabes qué es lo que le pasa al país en sus relaciones financieras internacionales cuando se dispara ese déficit fiscal. Bueno, este tema lo vamos a terminar de debatir las dos horas mañana. ahora escuchamos la última intervención del ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero y muchas gracias a Rubén Darío Sorto que se queda ahí para escucharlo. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Renato. Mira, un par de temas. Primero, la tasa a la que presta el Banco Central de Honduras es una discrecionalidad del directorio del mismo banco. O sea, no se ha incumplido con absolutamente ninguna ley al momento de establecer la tasa y cada banco tiene una estructura de costos diferente y en función de la estructura de costos pues mira cuánta tasa va a cobrar. El Banco Central de Honduras no está obligado a dar una tasa X, Y o Z. Es completamente decisión del directorio y yo te puedo asegurar que se cumplió con todos los pasos y todos los requisitos de ley al momento de aprobar ese préstamo. No se ha incumplido con absolutamente nada y precisamente por eso, Renato, es que también se ha tardado meses porque tuvo que salir una solicitud del Ejecutivo, ir al Congreso, el Congreso aprobarlo, regresar al Ejecutivo. Todas las vueltas que exige la ley y todos los requisitos se cumplieron. Entonces, no es cierto que se ha incumplido con la ley al momento de utilizar esos recursos del Banco Central de Honduras. Con respecto también al tema del presupuesto, te digo otra cuestión. No tenemos más opción que tratar de responder mejor a las necesidades del pueblo hondureño. Cuando tú ya estás en el gobierno o aún cuando andábamos en campaña que anduvimos por 17 de los 18 departamentos viendo las escuelas, viendo los centros de salud, viendo las necesidades que tiene el pueblo hondureño, te das cuenta que necesitas invertir más dinero para poder ayudar a dar un poquito mejor de calidad de vida a estos ciudadanos y que se necesita una enorme cantidad de recursos también de las estrategias de reducción de pobreza. Nosotros no estamos en circunstancias normales, Renato, venimos saliendo de una década de saqueo, de destrucción del Estado de Derecho, de destrucción de las arcas públicas y tenemos que implementar un plan de rescate de la nación que es precisamente lo que nosotros llamamos la refundación. Y para poder refundar el país y responderle de mejor manera al pueblo hondureño, tenemos que conseguir fondos adicionales para poder entonces tratar de cubrir esas necesidades y por eso el aumento del presupuesto. El tema es, Renato, que si nosotros no invertimos más, la gente no va a tener más opción que irse migrando como normalmente lo ha hecho en los últimos años. Y cada vez que nosotros podamos evitar que un hondureño migre, eso va a ser un logro para el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el aumento del presupuesto y con el déficit fiscal? Todo esto está siendo negociado con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos internacionales. Renato, esto no es cuestión de que lo estamos haciendo así unilateralmente. La cuestión es que se está negociando una prórroga del regreso al déficit fiscal que establece la ley de responsabilidad fiscal. No es que vamos a permanecer así eternamente. Simple y sencillamente tenemos que inyectar una fuerte cantidad de recursos en salud, en educación, en las demás necesidades básicas del pueblo hondureño y luego poco a poco vamos a regresar con un plazo mayor al que originalmente se había pensado al cumplimiento del 1%. Bueno, muchas gracias Pedro y desde hoy te hago la invitación mañana para que tengamos aquí al Foro Social de la Deuda Externa y otros economistas para que debatamos así sin descalificarse nadie nadie y y y y y